Amabri, háblame de ti, hermano. ¿Cómo tú iniciaste en el backboard? Háblame. ¿Cómo tú te iniciaste en el baloncesto, hermano? Bueno, mira, Pablo, yo en verdad, mi deporte favorito era la pelota. Yo era amante de la pelota. Yo desde muy niño me gustaba la pelota. Era un centerfield bien fino, jugaba bien. Pero, no sé, atrás de mi casa, en los admines, había una cancha y había un jugador que me llamaba mucho la atención. Pero yo iba como fanático, yo no iba de que yo iba a la liga. Pero ese muchacho, yo veía un zurdo igual que yo, pero jugaba bien bonito, Pablo, bien se veía. Y ese muchacho, yo iba a la liga, salía del play, el play quedaba ahí en los admines, yo bajaba caminando y me sentaba ahí a ver conmigo antes. Y como que disfrutaba ese muchacho. Bueno, luego, después con el tiempo, cogí un tamañito, ya cuando empecé a coger mi tamaño, me querían hacer piche. Y yo en verdad, yo no me gustaba eso. Yo era, me gustaba dar mi palo y mi pinteo y mi vaina. Eso es lo que a mí me gustaba. Entonces, me hicieron piche, empecé, se me metí un dolor en el codo. Y dije, bueno, hasta aquí llegué. Tiré la vaina, el guante y hasta el sol de hoy. Me metí a jugar con Robert Peña, me metí a jugar, empecé en categoría infantil. Ya yo estaba grande, ya. O sea, yo no jugaba de que minibujamín, no. No, o sea, tú podías jugar en infantil. Después de grande, después de grande. Sí, ya yo empecé después de grande. Y el muchacho agarré y juvenil, ahí fue cuando fui a más 97, fui novato del año en Santiago. Y, o sea, aprendí rápido a jugar baloncetos, ¿no? Aprendí, no me tomo mucho. Y aquí tú le debes ese crecimiento rápido. ¿A ti trabajando o hubo personas detrás de ti que te ayudaron? Creo que de la manera que yo trabajaba, creo que fue lo que me ayudó mucho, porque, más sin embargo, ya cuando yo iba a las ligas, a las mismas ligas de los los amigos, me decían GMC, grande, malo y caro. Porque yo era un grande, pero no me gustaba jugar abajo. Yo lo que jugaba de frente, de los árboles de libreo. O sea, desde siempre eso me... Y yo iba a la liga y yo de fresco agarraba la pelota y me ponía de frente al árbol y me decían, pero vete para abajo, mandanzón. ¿Qué es tu boca allá arriba? No sé yo qué. Entonces, parece que de la manera que yo me manejé y practiqué, creo que eso fue lo que me ayudó. Tú sabes que eso que tú viviste, lo viví yo. Porque recuérdate que los armadores eran 5, 7, 5, 8. Cuando yo empecé a jugar, a mí siempre me gustó tener la pelota. Yo era armador, armador, armador. Pero yo siempre fui alto para la posición, en toda la categoría. Yo era de los más altos del equipo, pero yo nunca aprendía a jugar abajo. Siempre era el manejo del balón. Y eran los problemas que yo tenía. Y a veces cuando te ibas a ligar en un sitio que nadie te conocía. Ah, no, este es el centro. Y yo, ¿qué centro? Yo no soy centro. Y desde que yo cogía la bola, arrancaba. Eso mismo me pasaba. Porque tú jugabas mucho de frente. O sea, una de las fortalezas tuyas, Amaury, y tú sabes que te seguí mucho, tal vez no lo sabes, pero te seguí mucho en tu carrera. Era que tú jugabas de espalda al aro, pero jugabas muy bien de frente. O sea, tú tenías buen dribbling y penetrabas con mucha consistencia. O sea, que eso te dio mental. ¿Cuánto mide, Amaury? ¿6-9? Yo miro 6-9 con tenis y 6-8 sin tenis. 6-9 con tenis y 6-8 con tenis. Es decir que son 6-9 porque yo no juego de calcio. ¿Tú no juegas de calcio? Sí, yo soy 6-9. Además, que era un zurdo de verdad peligroso. Y también la metía. La mete después. ¿Tú no juegas? Ahora ya te lo estás jugando. No, ya yo no juego. Yo me retiré, Pablo. ¿Ya te retiraste? Sí, yo tengo ya dos años que me retiré. ¿Tú sabes qué? Qué pena. Y vamos a hablar un poquito más detrás, pero qué pena que, por ejemplo, figuras como tú, John Michael, por ejemplo, Marlon, ese grupo, esa generación que salieron muy buenos, no tuvieron, aquí en la República Dominicana no le hacen como esos homenajes, esas cosas como, óyeme, jugaste en selección por muchísimos años, o sea, fuiste representante del país en los torneos, todos los torneos de los pueblos y del distrito, jugaste y fuiste figura. ¿Y nadie te retiraste? ¿Ya? No, sí, no, no, no le dan la importancia, Pablo. Es una de las cosas que al deportista, 11 años en la selección nacional, siendo siempre representando, a veces, desectaba de un torneo internacional, porque ellos me llamaban a convocación y tienen que estar tardía y tenía que desectar del torneo que estaba para venir a representar mi bandera. Sí, yo sé. Y lo hacía con orgullo y con amor, y más sin embargo, mira, me retiré y nada, simplemente se retiró. Ya, ya, Mauri, ya, se retiró. No, ya, uno menos. Tú te retiraste para los medios, igual que yo. Sí. O sea, Mauri, nadie sabía decir. Y no, o sea, obviamente la comparación, o sea, Mauri, como tú decías, 11 años en la selección nacional, una parte importante de la selección, además, por ejemplo, en Santiago, vamos a hablar de Santiago primero. Tú eres del elegido, ¿verdad que sí? Yo no soy del elegido directamente. Yo soy de, yo soy de la zona sur, yo soy de lo que es la zona, La Fuente, Avenida Francovidó, Utesa, por ese lado. Ok. Pero llego en el elegido en el año 2000, que fue cuando conocí a mi señora esposa, y ahí me quedé ya viviendo el resto de mi vida, después que mi abuela falleció. Entonces, tú jugaste la mayoría de tu tiempo en San México, ¿no? En Santiago. No, yo, sí, yo jugaba con CDP. CDP, sí. En el 97 fue cuando yo fui un año con CDP, me fui, vine para acá para Estados Unidos, volví en el 2000, y en el 2005 se hace el cambio de CDP para CDP. Ahí está tu amigo Joan Toribio, ese es mi primo. Sí, lo mismo. Dicen que la culpa la tiene la gerencia de cada club. Sí, es verdad, es verdad. No, 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 eso es así. Sí. Pero entonces, Amaury, ok, vamos a dejar el chive para después. Entonces, tú tienes, tú estás, juegas CDP, jugaste ahí hasta el 2005. Hasta 2000, hasta 2000, no, hasta 2003 yo jugué, porque tú duré dos años sin jugar. En el 2005 ya soy agente libre, y se me hace el cambio hacia San México. En San México ahí fue una hegemonía, ustedes ganaron, creo, como cuatro o cinco torneos, ¿no? Sí, yo gané 2005, 2006, 2007. 2007. Los tres años seguidos, y después fui campeón en el 2014. 2014, bueno, o sea, jugaste ahí, bueno, Melvin era el manager en ese momento, ¿no? Sí, Melvin López era el manager de nosotros. Estaba Joel en el equipo. Joel, Marlon, Joel y Marlon eran los refuerzos. Sí. Yo era nativo, ahí estaba Maxey Girón, ahí estaba Marco Villafaña. Sí. Había un material, Joel y Sudobercier Somoza Rodríguez. O sea, había un equipo que ya no conocíamos, Pablo. Eso era, por eso le dicen que teníamos una... Una química. Una química que ya no conocíamos, lo que uno... O sea, que el otro día hablaba con Melvin, con Melvin López, y hablaba de eso, del tema de ese grupo. Melvin, yo le hablaba del éxito de Melvin como entrenador, y hablaba de esa parte, y él decía que eran grupos que habían jugado mucho tiempo juntos, lo que les tocó entrenar, manillar, y eran muchachos que hacían muy buena química. Entonces, para él no fue tan difícil esa primera etapa. Y hablaba de ustedes, por ejemplo, de Samed en específico. Y hablaba de ese grupo de tú, Joel, ¿verdad? De Marlon, de ese equipo. Le dieron mucho triunfo al Samed, y era por esa química que él mismo mencionaba. Que esa era una de las cosas que ese equipo tenía bueno. Por ejemplo, el Samed tenía tres jugadores de la selección nacional, Joel, Joel y Marlon. O sea, y no había esa... ¿Cómo te digo? Como ese chisme o que yo me encojonaba con fulano. O sea, que cada quien hacía lo que tenía que hacer porque el equipo ganaba. O sea, ahí nadie estaba concentrado en que metía 40. Tú te fuiste, Mauri. Bueno, tú conseguiste una beca para jugar. Viste tú con Jack Michael, ¿verdad? Sí. Yo y Frank Climato, sí. Y Frank Climato. Háblame de esa experiencia, Max. No, una experiencia no era la que yo esperaba. Había muchas cosas, sí, había muchas cosas ocultas que yo no sabía. Joven, al fin, no tenía todas las ideas de que en verdad es lo que estaba pasando. El manager hizo mucha fuchería que uno no se enteró. Después que uno vino para acá fue que uno se enteró de... En verdad. Este... El tipo... El tipo... La escuela que nosotros fuimos no teníamos acceso a tener jugadores internacionales. Las escuelas privadas tienen acceso a traer jugadores internacionales. Pero a nosotros tener... Yo, Jack Michael y Frank Climato eran de la República Dominicana. Tenían uno de Iceland y tenían uno de Francia. Sí. O sea, ya tú estás hablando que son cinco jugadores. Cuando empiezan a investigar, a investigar. El tipo lo que se... Lo que nos echa la culpa a nosotros. Que nosotros tuvimos que ver algo. Pero que en verdad no sabíamos nada. La fuchería la tenía él. Entonces, cuando la prensa empezó a indagar, a indagar. Que preguntaron. De tantos jugadores internacionales. Bueno, el tipo lo que decidió mandarnos para nuestro país. Y nosotros también se lo exigimos. Nos lo mandaron porque no podíamos tener acceso a sobra. Pero háblame del tiempo en basquetbol. Yo sé que hay un tema. Yo sé que ustedes tuvieron un tema. Que tuvieron que salir manejando desde California. Sí, desde California a Miami. Sí, señor. Me acuerdo que tú me hiciste la historia en algún momento. Pero háblame de ese tiempo allá en Estados Unidos. ¿Cómo te fue en la liga? No, fue una experiencia bastante bonita. Estábamos renteados entre los primeros... O sea, estaba rankeado de ser un jugador de high school a NBA. Sí. Por la manera... Sí, por la manera... O sea, yo estaba rankeado número uno, número dos, número tres siempre en Tyson Chandler. Que juega con... Él fue el pick número uno. Y él era en contra de él que nosotros jugábamos. Y siempre estábamos John Michael, yo y él. Él, yo, John Michael. John Michael... Tú sabes. Siempre número uno, número dos, número tres. Y él fue de high school a NBA. Y cada vez que jugábamos en contra de él, eso era un desorden que lo hacíamos. Sí. Sí, sí, sí. Me fue bastante bien. Fue una... Una experiencia bien bonita que a lo mejor hubiera sido... ¿Quién sabe si... Si no hubiera pasado nada de eso yo... Sí, tú hubieses tenido también la mejor... Una mejor posibilidad de haber llegado un poquito más lejos en ese sentido. Y vea acá, Mauri. Tú en... Cuando jugaste en esa... En el colegio, tú fuiste el mejor del estado. Uno de los mejores del estado, ¿no? Claro que sí. Sí. Yo creo que leí que tú habías salido como mejor del estado en el equipo. Sí, sí. Yo estaba arranqueado. En el equipo del estado, All-State. Sí, All-State. Yo fui jugador del estado, creo que fue dos veces. No, una vez. Una vez. En mi freshman year. Y entonces, Mauri, es verdad que tú... Que a ti también te vieron... Eh... Tú de entrenar... O tuviste un entrenamiento con un equipo de la NBA. Sí, señor. Yo tuve... ¿Con el otro, no? Sí, yo fui... No, primero fui con San Antonio. Que fue después de los Panamericanos, 2003. Me invitaron a San Antonio y fui a una práctica privada con el equipo. No fui a acampamento. Eran los 12 jugadores y 3 jugadores más. Luego, de ahí, fuimos al Preolímpico en Puerto Rico, en el 2003. Sí. Que fue cuando jugamos contra el Dream Team de Estados Unidos. Sí. Y yo le metí 23 puntos y al otro día Larry Brown me jaló para... Me jaló Larry Brown, sí. Para Detroit. Ahí fue que fui a Detroit. Sí. Y ahí tú fuiste a Detroit a jugar. Entonces, bueno, esa experiencia, de verdad, que yo supongo que para ti fueron muy gratificantes. El único hecho... El simple hecho es lo que te inviten a un entrenamiento. Y eso tiene gran mérito. O sea, eso para ti es orgulloso. Sí, no, no, no. Yo me siento... Y creo que el trabajo que hice fue bastante bien. Hubieron muchos rumores que decían que yo fui vago, que yo... Y en verdad, eh... Larry Brown quedó satisfecho. Si hubiese por Larry Brown, yo tuviera en el equipo. Sí. Yo estaba en el hotel, en la habitación, y me llamó Joe Tumas, que es el gerente general de Detroit. Y me dice, baja aquí al restaurante y quiero hablar contigo. Yo bajé y el tipo me explicó que necesitaba un jugador de experiencia, que conociera la liga, que haya jugado. Y que ellos no estaban... Ellos estaban pensando en ser campeones ya. Y fueron campeones ese mismo año. Sí, fueron ese mismo año campeones. Ese mismo año fueron campeones. Es decir que... Y yo me sentí bien. Me digo que si decidían, porque me vieron bastante talento, me vieron las condiciones. O sea, yo me fui de tú a tú con Tesson Prince, con todo ese tipo, ligando. Y me siento también bien por otro lado, Pablo, porque a los tres que llevaron, ninguno de los tres no cogieron. Cogieron a uno que ya estaba en New Orleans. Es decir que el trabajo me sentí bastante satisfecho. Luego tú aquí, bueno, en el distrito jugaste en el 97. Ahí era novato. Esa fue tu primera experiencia. Pero ya luego volviste al distrito en el 2000. Ahí ganaron. Sí, ganamos. Ahí yo gané con Mauricio. En el 2001, cuando estaban en las finales contra San Lázaro. Ahí me tuve que ir para Brasil con la selección. Y después en el 2002 es cuando empieza mi dinastía para Puerto Rico. Jugué en el 2002 y el 2004. ¿Tú no volviste a jugar al distrito? ¿Cuándo volviste a jugar en el distrito? Bueno, yo después del 2002 yo jugué... Yo fui de refuerzo con los Minas en el 2005, creo. Y fui campeón con los Minas como refuerzo. Sí. Sí, fui campeón con los Minas en el 2005 o 2004, creo que fue. Sí, tú tuviste ahí... ¿Verdad? Sí, me acuerdo que tú... Creo que sí, que tú jugaste a los Minas y... No, te acuerdas más que yo, pero me acuerdo sí que tú jugaste y creo que fue un campeón ese año. Sí, fuimos campeón. De todos esos torneos, ¿cuántos torneos te has ganado, Mauricio? Campeonatos. ¿Y tú usted tiene ese número? Yo tengo más de 30. Más de 30 y menos de 35. No relajes. Sí. Tengo que tener 30 y pico. Sí. Claro, Pablo. En los pueblos y en la cosa y en el internacional. Claro, claro. Porque un ejemplo... Simplemente en la Liga Nacional yo tengo 7 campeonatos. En la Liga Nacional solo. En la Liga Nacional. Aparte de 4 de San México. 97 campeón con CDP también. Sí. Lo de Mauricio. Yo tengo 3 con Mauricio. 2 con Mauricio. Después fui campeón con Los Bines, con Huellas del Siglo. Fui campeón también. Y fui campeón con... con Villa Francisca. Sí. Dice ya que con San Carlos. ¿Tú jugaste a San Carlos? Sí, yo jugué con San Carlos. Yo fui líder en punto en San Carlos en el 2000... cuando Chicho fue el manager. Yo fui líder en punto de la Liga. Sí. Sí. No, te... Mira, que te fue bien en el distrito a ti. ¿Tú te sentiste satisfecho como te fue en el distrito a ti? Mira, para que tú veas que sí, sí. Yo me siento bien. No, no, yo lo digo... No sé, tal vez... Yo estuve... yo estuve... un solo torneo malo que yo tuve, y lo admito. ¿Cuál fue? Que fue la vez que yo fui con Los Prados. Ah, pues tú refuerzas con todo el equipo. Yo fui de refuerzo con Los Prados. Yo creo que con el único equipo que yo no he ido con... con Baena y con... ¿Con Salazar? Con Salazar. No, con Salazar. Con Salazar. El único equipo que yo no jugaba. ¿Tú jugaste con Naco una vez? Sí, yo jugué con Naco, claro que sí. ¿Con Boyón no era? Con Boyón. Yo creo que tú jugaste con Boyón. Sí, yo jugué con Boyón. Pero con Los Prados yo estuve en un torneo desastroso. Tenía casi 300 libras, las piernas ya, las rodillas amonetándome, y tuve un torneo... ¿Y qué año fue eso, Amaury? Bueno, eso, si no me equivoco... Sí. Eso fue como 2006... No. Eso fue como 2008, porque fue después que yo cogí toda la libra. ¿Cuándo fue cuando te eleccionaste, Amaury? Bueno, yo me... La primera lección ha sido grave. Tanto peso, ahí se me reventaron las rodillas. Tenía que ir en la mañana a sacarme el líquido para jugar a la noche. Wow. Y después... Dime. No, dime. Y después, con... A no hacerle tanto peso a las rodillas malas, también las otras rodillas, también me tiró el tiro. Claro, porque tú estabas apoyándote en la otra. Estaba apoyándome en la otra porque no podía hacerle mucho esfuerzo. No podía hacer esfuerzo. Vamos a abrir con la selección. Cuéntame de tu experiencia con la selección. Porque ahí... ¿Cuántas medallas tú tienes? Bueno. Yo tengo muchas medallas, pero nomás me acuerdo de la de oro. Yo tengo como cuatro de oro. ¿De Centro Vasque? Centro Vasque, Centroamericano. Bueno, yo tengo como cinco o seis medallas de oro. Sí, porque... Oye, Amaury. Y mira. La República Dominicana. Yo me acuerdo que Centro Vasque, la única medalla de oro era el 77, que teníamos nosotros. Sí. Y Puerto Rico era otro cunco siempre. Puerto Rico, Puerto Rico. Yo sé que... Pero ya de un tiempo para acá, los mexicanos hemos ido. Bueno, de la generación de ustedes, Jamaica y demás. Sí. Empezamos a competir en Puerto Rico de una manera más... Más justa. Y le estábamos ganando y le ganamos varias medallas. Sí. Lo que está en el 2004. En el 2004, aquí en el Palacio. Esa fue la... Sí. Bueno, eso está justo. Esa es una de las medallas que yo más disfruté, Pablo. Porque ahí no nos daban ni calaminas los suelos. No. No, ahí no nos daban ni calaminas. Ahí todos los periodistas estaban en contra de ese equipo. Un equipo de aquí, del patio. No hay jugadores internacionales. No hay... Y agarramos, Pablo, y mira lo que hicimos. Tú sabes que eso que tú dices es importante. ¿Por qué, Amaury? También hablaba con Melvin el otro día de eso. Que cuando Melvin llevó este equipo ahora que fue al Mundial, ¿verdad? Que lo clasificó. Eran... No había nombre. No siempre hemos estado. Pero no es de ahora. Estamos hablando de tiempo atrás. Siempre estuvimos buscando nombre. Que venga fulano, que fulano de fuera, que fulano de fuera, que venía en Dominican York, que domina esto. Y no le dábamos la importancia a los talentos dominicanos, que eran los que estaban aquí jugando el año entero. Que conocían al entrenador, que conocían. Que se conocían. La verdad que sí, que jugaban. Pero venía este muchacho. Duraba una semana y tú esperabas que hubiera química y era difícil. Por ejemplo, aquí siempre tuvimos debilidad con armadores. Hasta que, bueno, estuvo Joel y demás. Pero una debilidad era con los armadores. Traíamos uno de fuera que tal vez no tenía el dominio del... No conocía el equipo. Y un armador tiene que conocer el equipo, obligatoriamente. Eso es así. ¿A dónde abajo? ¿Tenemos la pelota? ¿Dónde se la voy a dar? ¿A quién se la tome? Eso es así. ¿A Michael? Eso no es tan fácil. Eso es así, hermano. Eso es así. Tiene todas las razones. Y entonces, eso que tú decías de 2004, yo me acuerdo que sí, era un equipo... Ahí no había nombres. Bueno, cuando digo no había nombres internacionales. Porque estabas tú, estabas ya Michael, estaba Otto Van Troy, estaba... Estaba Marlon, Williams, Otto Van Troy... Otto Van Troy... Eras del patio, todo. Todo. Y aquí ganaron. Te voy a hacer una anécdota de esa... Ahora que dijiste que no hay jugadores de nombre... En las ruedas de prensa en el DINA, no tienen a toditos sentados alante. Y los periodistas están haciendo su pregunta. Y un periodista, no quiero mencionar su nombre, pero el señor la agarra y le hace una pregunta a Boyon. Y le dice, Boyon, ¿cómo ustedes la van a hacer con jugadores sin nombre? No sé yo qué, no sé yo cuánto, como que no teníamos nombre. Y Boyon agarra el micrófono y le dice, pero ¿cómo que ellos no tienen nombre? Mira, él se llama Maury, él se llama Marlon, él se llama Michael. ¿Y no tienen nombre? ¿Cómo que no tienen nombre? Y Boyon se juró con él porque el tío lo que quiso como burlarse, ¿tú sabes? Claro, claro. Porque la costumbre, a Maury, es la costumbre que teníamos. Mira, yo me acuerdo, en el 94, yo hice la selección nacional juvenil. Y en ese equipo estábamos, Julito Duquela, estaba Julio Solano, estaba Omar Hernández de San Pedro, había un muchacho, Winston de la Vega. Winston Grullón, Winston Grullón. Winston Grullón, que tenía siete pies. Sí, sí, sí. Estaba Ángel Sánchez, Ángel Sánchez. Bueno, habíamos un grupo ahí, yo me acuerdo que durante la práctica, durante toda la práctica, yo era el armador titular de la selección. Y yo veo que siempre, tú sabes que para la selección eligen dos jugadores, o sea, dos de cada posición. A veces cogen tres, pero en la mayoría de los casos siempre son dos de cada posición. Y yo veía que el único armador del equipo era yo. En ese tiempo estaba practicando también Santico. Santico Ceballos. Santico Ceballos. No, no, el chiquito, el chiquito, el chiquito, sí. Estaba David, David de San Francisco. Y al final, entre los tres, yo veo que era Juan Mato, era el entrenador. Y estaba esperando que llegara Héctor Valle, que venía de fuera. Pero yo veo que cuando ya van a elegir el equipo, dicen, tenemos diez puestos. Y me llaman y dicen, bueno, el único armador era yo. Y bueno, yo voy a jugar al juego completo. Y fue, Héctor Valle venía, Héctor Valle venía con dos jugadores. Yo me llamaba Michael Estevez, que era un armador, un 5'10, 5'11, durísimo. Y había otro muchacho, Edu Icerda, creo que se llamaba. Oh, Edu Icerda, sí, sí, sí. Lo he escuchado, sí, sí. Edu Icerda, que era de Santiago. Oye, mi amable. Y yo no vi juego. Pero para nada. Yo decía, pero acá, yo me paso el cosa completo practicando. Claro, yo no le voy a echar la culpa a eso. Él era más talentoso que yo, no le voy a decir que no. Pero es lo que te decía miércoles. Pero tiene, claro. Oye, no me hagas eso. Es tanto así que nosotros ganamos la medalla, perdimos en Puerto Rico, ganamos la medalla de plata. Y ahí en Puerto Rico, yo me ofrecen una beca y me voy a jugar a Estados Unidos. Y entonces ellos se fueron a Argentina, los Panamericanos, y se llevaron, creo que David Díaz fue en ese momento. O sea que, por eso te digo que muchas veces me da mucha importancia al extranjero más que al local. Y se olvidan del material nativo. Que son los que, óyeme, Amaury, tú eres el ejemplo gráfico de eso. O sea, jugaste toda tu vida aquí, o sea, echaste los dientes en el baquebol local. No era para que Amaury, tú y yo, no, se retiraran así. Se retiró porque se retiró. Eso da pena. Y te voy a poner un ejemplo, un ejemplo a los boricuas. Por eso le tengo respeto a los boricuas. Porque a esa gente lo tienen intocable, son esa gente. Esa gente se retiran y son una cosa increíble. El respeto que le tiene a la gente en la calle. La federación le tiene una mensualidad. O sea, son tipos que no le hace falta. Y tú lo ves lo diferente que tratan a los boricuas dominicanos que a los boricuas. Sí, yo, bueno, es más, muchas veces a ustedes lo valoran más en esos países. O sea, Amaury pidió más eso en Puerto Rico. Eso es así. Es más reconocido en Puerto Rico que en su país. Eso es así, hermano. Yo decía, por ejemplo, a veces uno, cuando había jugadores que tenían la posibilidad de jugar. Yo me acuerdo, no sé si tú te acuerdas de Carmelo Travieso. Claro, Carmelo jugó en el 2000 conmigo. ¿Eh? En el 2000 jugó conmigo. Bueno, Carmelo Travieso, que él era mitad dominicano y mitad puertorriqueño. Su mamá creo que era puertorriqueño. Y él prefirió jugar por Puerto Rico. Sí. Y todo el mundo lo criticó. Y decía, óyeme, pero la realidad es que no es por ser antipatriótico, pero la realidad es que en otros países le dan más valor al... Eso es así. Eso es así. Eso es así. Amaury, entonces la mejor medalla para ti fue el 2004. 2004 fue, sí. Fue la que más disfruté. Porque tenían desde el 77, como tú dijiste, en Panamá. Sí. No ganaron en Panamá. Ganaron ahí. Y después en el 95 tuvieron la oportunidad de ganar a Legends en todo el domingo. Sí. Con el rebalón de Luis Felipe. De Luis Felipe, sí. Y perdieron de Cuba. Entonces nosotros vinimos y la ganamos en el 2004. Eso fue un gusto increíble. ¿Tú sabes que otro torneo que también jugamos muy bien fue los Panamericanos de 2003? Sí, los Panamericanos. Tú participaste, tú eras de la selección en ese momento, ¿no? Claro que sí. Sí. Yo fui pieza clave en ese momento. Y quedamos plata, ganamos, ¿no? Ganamos plata, perdimos de Brasil. De Brasil, no, que era un equipazo que tenía Brasil. Sí. Bueno, que el torneo, el difunto, fue que armó el rebú ahí porque estábamos jugando bien los Griers, los hermanos Griers, yo y Francisco, estábamos jugando bien. Y él nos sacaba para meter a su quinteto, o metía, qué sé yo quién. Bueno, cuando nos subimos al podio, que nos iban a dar la medalla, cuando le iban a dar la derecha, un bug de... O sea, que teníamos el juego de ahí, ahí, claro, teníamos el juego ahí. Y fuimos nosotros que le sacamos ese jueguito. Entonces, Pedro, él tiene a sus jugadores, tú sabes su temperamento. Sí, Héctor, Héctor era... Bueno, él era entrenador de la selección que yo te comentaba, y Héctor era lo que tenía un temperamento. No, pero tú tienes que ir con tu chica. Él tenía a sus jugadores favoritos, con lo cual se moría, moría con ellos. Eso es así, eso es así. Pero una cosa que yo veo que hoy día en el baloncesto, y quiero que hablemos también un chingo del baloncesto de ahora, lo que tú estás viendo y eso. Pero una cosa que yo veo del baloncesto de ahora es que antes, Amauri, yo no sé si tú compartes esto conmigo. Antes habían siete jugadores, tal vez. Eran el Quinteto, y habían dos de la banca, y los otros, como que no tenían tanta participación. Hoy día yo veo como que hay más participación, como de todos los jugadores. Como que tú ves que hay ocho jugadores importantes en el equipo. Sí, sí, sí. Yo creo que de la manera que se está manejando, creo que te ha ayudado mucho a los tebalistas de ahora, porque antes, aunque antes había más jugadores de nombre. No sé si tú me está entendiendo. Antes había, tú llegaba un equipo y tú tenías cinco tipos, siete tipos que podían jugar. Sí. O sea, que para tú llegar a un superior, que a lo mejor tú pasaste por eso, para tú llegar a un superior, tú tenías que darte paro con estos tipos. Son tipos que, y cada equipo tenía cuatro y cinco jugadores que eran súper estrellas. No igual que ahora, que ahora, tú sabes, son pocos los jugadores que tú puedes decir. Bueno, un juego, pero no todos los equipos tienen el mismo material. Pero antes no, antes era más difícil para uno. Además que, Amaury, eso que tú dices, porque antes había menos torneos. Menos torneos. De las provincias. Sí. Entonces, como que el talento sea en Santiago o en la capital. O sea, pero tú no, no, no tenía esa competencia de talento. Porque hoy día, San Francisco te da su torneo buenísimo. Puerto Plata, qué sé yo. Sí. Pero antes no había otro torneo. Entonces, todo el talento era para la capital. Eso es así. Por lo que tú dices, ¿verdad? El equipo superior en aquellos años, del 90 y más para atrás, había que ser muy bueno. No, no. Tenía que tener unas condiciones. Porque un ejemplo, el equipo de Mauricio. Por ejemplo, yo venía de atrás de la Boa, la Boa Paulino. Yo era el sustituto de la Boa. Y la Boa te metía 20 ahí relajando. Todos los días. O sea, donde tú tenías Yayo Almonte, donde tú tenías Santo Ceballo. Tú, ¿cómo se llama? Molina. José Molina, el de San Pedro, el de San Pedro, el de San Pedro, que le gustaba dibujar mucho. No. Ah, Giovanni del Pozo también. No, el Moreno. Feliciano. 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 Sí, sí, sí. Feliciano. O sea, son jugadores ya. Eran jugadores de nivel, tú sabes. Y era difícil. Es lo mismo que en Santiago. En Santiago también tenían... Tú tenías Yayo Almonte, Heriberto, Felsín Pichardo. El Coupe tenía Ricardo Vázquez, Santo Ceballo. O sea, cada equipo tenían superestrella, que era muy difícil. Es muy diferente ahora. Ahora es más... Yo supongo que ahora es más de un tema de equipo. Más de nombre. Yo creo que también ha ido cambiando. Es más un tema de equipo que de nombre. Y además de que también se ha esparcido el talento. Esa es otra cosa que hay que decir. Se ha esparcido el talento. O sea, hoy día en Santiago... Y eso es uno de los problemas de tantos torneos. Es que ahora todos los torneos están careciendo de calidad. El distrito ha bajado muchísimo. El distrito... Da mucha pena ver un juego en el distrito. Sí, sí. O sea, el Santiago se ve mejor. No hay más calidad en el Santiago que en el distrito. Eso nunca era así. Pero Santiago también ha perdido mucho. Ha perdido. Ha perdido mucho. Porque claro. O sea, tú ibas a un juego de San México lo nuevo. Ahí la gente se quedaba afuera. Ahora eso da pena. Que tú veas un juego de San México lo nuevo. Y veas... O sea, el palacio casi vacío. Eso, coño. Eso lo rompe el ánimo. Amari, ¿cuál fue el más duro para ti? Para defender. Para tú defender. El más duro de los jugadores. Pero... Te puso a coger lucha para tú defender. ¿Nativo? Sí. ¿Frankli Huete? Muy duro. Muy duro. Frankli Huete me la ponía difícil. Porque que era... No se quedaba quieto. Y se me desaparecía. Cuando tú venías a ver... Que tú te has de ir defendiendo. Cuando tú venías a ver... Ya Frankli estaba... Sí. Frankli... Además... Eso rebote ofensivo era... Anda, la porra. Es amable. El fantasma. El fantasma. Ese tipo era... Además, ¿no era un tipo rápido? No. No. No era un tipo de que tú ibas a decir... Qué mierda este tipo. No. El tipo... Tranquilo. Hacía sus cosas como tenía que hacerlas. Y... Oye, tenía un tiro de media que yo decía... Guau. Y ni hablaba el tipo. No, yo... Ya tú sabes. Ese tipo ni hablaba. Pero es verdad, Frankli Huete... Era durísimo. Porque lo que tú dices... Era el tipo... No era un tipo de atlético... Que te va a dormir. No, no, no. Era ahí en el aire. Un toquecito de ahí a ahí. Tranquilo. Un toquecito y la cosa. Entonces, eso es lo que me daba acuerdo. Cuando venía y me tiraba esa cuquita. Que yo veía que no me la fallaba. Y yo, coño. Entonces, tú, diciendo la cosa... Bien bonita, Iván. Y este con una cuquita. Y la misma vaina. Uy. Entonces, me la ponía... Pero era por eso que Frankli... Le ponía difícil a la gente. Por su forma de jugar. Sí. Porque era mañoso. El tipo sabía a dónde... A dónde moverse. Tú sabes. Que no era un tigre que andaba... Loco en la cancha. Muy inteligente era. Sí, muy inteligente. Súper inteligente. ¿El mejor armador con el que está jugado es Joel? Joel Ramírez. Joel. Joel, sin duda alguna. Sí, sí. Es que es muy inteligente Joel. Muy inteligente. Joel es un tipo que... El tigre te acostumbra... Como él es el playmaker. Él te acostumbra y te da la confianza de que ya... Con él mirarte, ya él sabe lo que... O de yo mirarlo, ya él sabe lo que yo quiero. El tipo súper inteligente. El tigre sabía... Bueno, la mayoría de campeonatos... Yo sigo con él y yo lo gané. Sí, sí, sí. Joel fue... Ahora está entrenando, ahora, ¿no? Sí, él es un coach. Está coachando ahí. ¿Qué equipo es? Es del Baria. No, no, pero él estaba coachando... ¿En Santiago? No, no era aquí. Él coachó a... A los metros. Varios juegos. A los metros. A los metros de Santiago. A los metros. Sí. Sí, muy bueno, muy bueno. Entonces tú la... Este muchacho era muy bueno. Bueno, y así de... De esos torneos internacionales... Además del TSE del Centrovaque 2004. Que fue aquí. ¿Cuál otro torneo, si tú te recuerdas, que te... O fue partido más que un torneo. Pues yo sé que jugaron contra el Dream Team en algún momento. Contra el equipo de Estados Unidos. Sí. Que ya no era el Dream Team, pero era un equipazo. Y una foto que tú tienes defendiendo a Iverson. Uh-huh. Háblame de esa experiencia, cuando jugaron contra el Estados Unidos. Sí, no. Ya no la decían el Dream Team, pero si... Si yo te menciono a los jugadores, eran los mejores jugadores en ese momento de la NBA. O sea, donde tú mencionas a Allen Iverson, donde tú mencionas a Jason Key en su prime, a Vince Carter en su prime, a Tracy McGrady en su time, a Tim Duncan. Sí. Elton Brandt viniendo de ser el pick número uno con Chicago. O sea, son los... Ken John Martin en su tope élite. O sea, eran jugadores y yo se la puse difícil. A mí me fue bastante bien. Háblame de esa experiencia. ¿Qué tal? ¿Le metiste 23 después a ellos? Sí, le metí 23 puntos. Que voy ya a un amigo mío, Peter John Ramos, me va a conseguir el video y lo voy a subir. Te lo voy a mandar, porque tú... La manda, la manda. Porque hay mucha gente que escuchan, han escuchado de que sí, de que yo lo... Pero no ven cómo fue que yo lo hice. O sea, a lo mejor dicen, ah, no, fue en tiempo de basura que el tipo lo hizo. Pero no, fue cuando la vaina estaba... Tú me entiendes. Sí. Y me fue bastante bien. Fue de ahí que al otro día, cuando me levanté a desayunar, la Ribrán me jala y coge para... Iba para mi habitación. Sí, porque él era el coach. Él era el coach. Claro. Él y Popovich. Él y Popovich, el coach y assistant coach. Y assistant coach. Sí. Ah, pero sí, ¿eso fue a dos? ¿En Puerto Rico? Puerto Rico. El preolímpico fue ese. Sí. ¿Cuándo fue tu última vez la selección, amor? Yo, la última vez que fuimos medalla de oro en México. Centroamericano y del Caribe. Eso fue en el 2014. ¿En el 2014? 14. En el 2014. En el 2014 fue mi último año de la selección. Fui medalla de oro. Bueno, volví de nuevo. Yo fui medalla de oro en el 2010 en Mayagüez. Sí. Y en el 2014 volví. Y ahí volví de nuevo. Y no habían cogido medalla de oro. Y volví de nuevo. Y ahí gané medalla de oro. ¿En el 2014? 2014 en Puerto Rico. En México. ¿En México? Sí. Oye, ven qué bien. Porque esos tiempos. Ese era un tiempo de gloria de baloncesto. Porque tantas medallas. O sea, cuando teníamos casi 30 años sin mes medallas. En un lapso de 10, 12 años. Tuvimos como 3 o 4 medallas. Eso es así. Eso es así. Con ese grupo. Bueno, ese grupo de 77. Ese grupo tan todito en el Salón de la Fama. Porque ganaron esa medalla de Semprubal. Sí. Lo metieron a todo el Salón de la Fama. Es verdad. Es verdad. Y se recuerda muchísimo. Sí. Yo no sé si te acuerdas, Mabri. Y que yo no sé si fue en el 97. Una vez en el torneo hicieron un homenaje. Aquí, cuando estábamos en Mauricio. Hicieron un homenaje. En el palacio a ellos. Sí. Se cumplían ahí 20 años. Sí. Es completamente así. Eso es así. Estaban toditos ahí. Yo me acuerdo de eso perfectamente. Eso es así. Sí. Eso fue un tiempo. Mabri. Y entonces tú la... Ahora, ¿qué tú estás haciendo? Yo vivo en Estados Unidos. ¿En Estados Unidos? Sí. Yo estoy viviendo en Estados Unidos. Vine para acá con mi familia. Me está yendo bastante bien. Sí. Tengo un trabajito cómodo. Sí. Y gracias a Dios, tirando para adelante, tú sabes. Uno, en verdad, da pena que uno tenga que desentrar en su país. Sí, porque a uno le faltan el respeto de una manera que uno... Y gracias a Dios la cosa... ¿Cómo tú te fuiste de balcón? ¿Cuál es el sabor? ¿Qué sabor tú tienes de esos años? Porque yo, obviamente, en el tema personal, yo sé que tú creaste buenos amigos. Sí. O sea, la mitad de tu vida, viviste más de la mitad de tu vida hasta ahora en el baloncesto, conociendo muchísima gente, viajando por diferentes países. Yo creo que esa experiencia nadie te la puede quitar. Pero me refiero al trato de las directivas, al trato de los directivos del baloncesto. ¿Con qué sabor te queda en la boca? Mira, Pablo, déjame decirte algo. Tú sabías que yo me retiré pudiendo jugar. O sea, yo podía, yo te podía hacer tres o cuatro años o diez. El problema es que ya cuando tú entras a una edad que consideran, en Santo Domingo consideran que ya tú estás viejo, ya los dueños de equipo, la federación, empiezan a faltar este respeto. Y a eso era que yo no quería llegar. Yo no quería que... Como lo que le hicieron a Jamaica. Como, mira, como lo hicieron a Jamaica después que hizo de todo en la selección. Lo convicieron a mí. Pero no tan solo a mí, a todo, a todo. Entonces, yo no quería llegar al extremo de que... Después de a Mauri Filión ser una superestrella, que Mauri Filión tenga que venir, estar en reserva en un equipo, estar sentado en un banco, o que yo le pida 50 mil pesos y me quieren dar 5 mil. O sea, yo no quería llegar a ese extremo. Y por eso mejor decidí soltar el baloncesto. Seguía del baloncesto. A Mauri, ¿se vive del baloncesto aquí? ¿Se puede vivir del baloncesto? Ahora se puede vivir del baloncesto. Sí, aquí. Ahora con la Liga Nacional, sí. Ahora con la Liga Nacional, porque hay mucho dinero. Hay mucho dinero, pero en el tiempo mío no se podía. Uno tenía que jugar internacional. Sí. Sí, obligatoriamente. No sé si la pregunta, pero ¿qué fue lo más que te llegaron a pagar? ¿En Santo Domingo? Sí. ¿O en el país? No, a mí me daban a veces 30, 35. O sea, por eso te estoy hablando que era un torneo. ¿Pero por la temporada? No, por juego. Ah, por juego. Sí, por juego. Pero lo que te quiero decir es que, un ejemplo, tú juegas 10 partidos. Y a veces son 9 en un campito lo que tú juegas. O sea, que no es que... Pero tú parás ahí y tienes que esperar 3 o 4 meses para que empiece el otro torneo, para que tú viste para el otro torneo. O sea, que no es una cosa... Que tú dices que es garantizado 6 meses un torneo, Liga Nacional, 8 meses, 9 meses, como en Puerto Rico. Que por eso es que se le ve el dinero, porque tú sabes que ya, Pablo, hay muchos directivos que te dan... Te firman por 500 pesos. Te dan 100 pesos. Y los otros, para tú verlos, tienes que verlos a la trompada, que tienes que pagarte con él. Para tú ver el resto. ¿Me entiendes? Digo, tú fuiste para Cabolita y tú sabes que eso es así, mi hermano. Y por eso a veces... Todavía, a mí me daban con dinero, todavía hace 25. Oye, Mauri, yo no sé si te acuerdas, Mauri, pero la única... Yo creo que la primera huelga que hicieron aquí a Mauricio Valle la hicimos nosotros. ¿Nosotros? Sí, hicimos una huelga. ¡Claro! Sí, pero acuérdate cómo era. Acuérdate cómo era. Yo me acuerdo que estábamos... Boyón estaba fuera del país. Que él estaba ahí, Boyón, ahorita, entró. ¿El Boyón estaba ahí? Sí, él estaba ahí. Boyón, me acuerdo, que después se fueron con la selección. Iba Molina. Yayo y La Boa. Y en ese tiempo, Melvin se quedó como entrenador. Eso fue en el 97. Y no nos habían pagado. Y entonces yo dije, no vamos a jugar nada, no vamos a practicar. Y nos sentábamos. Y estábamos yo, éramos quienes, era Carlos Baniagua, y yo nos sentábamos. Y La Bamba se sentó, ¿te acuerdas de La Bamba? La Bamba, sí, de aquí lo veo cada rato. Sí, sí, sí. Y en una... Entonces no sabíamos que Boyón llegaba ese día. Porque Boyón llegó de no sé de qué país era que estaba. Y cuando Boyón llega a la práctica, que dice, ¿y estos tres que no están practicando? Y digo yo, no, yo me paré y digo, no, que no vamos a practicar porque no nos han pagado. Y Boyón, que yo pensaba, porque Sánchez Bollón no le tenía mucho medio miedo. Sí, sí. Por la bocota. Y yo me quedaba y yo digo, dice él, yo estoy de acuerdo con ustedes, pero yo tengo que trabajar. Quédense ahí tranquilos. O sea, no practiquen. Porque él entendió. Porque es verdad. Y creo que después nos llevaron a Comédico, un obicocho, al mirador, una vaina. Inventó Leo Corporan, se inventó una vaina, dice, un obicocho, una cosa. Y al final, pero es verdad, en aquel tiempo el pago era complicado. Yo no sé cómo te fue a ti después, pero era complicado. No, no, no. Porque tú sabes que es lo que te estaba explicando. A uno que está en subprime, el dinero va a aparecer. Claro. El dinero va a aparecer. Por un ejemplo, cuando yo jugaba con CDP, yo estaba, o sea, yo estaba en mi mejor momento con CDP, 2002, 97, no, 97 no te voy a decir 97 porque fui novato del año. Pero ya desde 2000, 2001, ya yo estaba y yo fui el mejor pagado, supuestamente, entre comillas, medio millón de pesos, y de ese medio millón de pesos yo vi 25 mil. Ah, pero te estoy diciendo, Pablo, de verdad. 25 mil pesos de adelanto, tengo. Y después de ahí para adelante era, ya tú sabes, llamada, que el teléfono, no, entonces el año siguiente vuelven a lo mismo, pero yo era más, más, más malo, que volvía de nuevo y jugaba con CDP. Sí, porque yo estaba. Ey, de verdad, uno confiaba. 97 me pasó, ya 98. No, que no hay que firmar, no firme nada, no te preocupes, que estamos pagando. Óyeme, 98, nada, 99, y yo, oh. Entonces me llaman un día, dije, mira que aquí están pagando. Me llamo un amigo, a Bamba, mira, no le diga a nadie, pero están pagando, coge el panorito. No, que lo que había se acabó. Y yo dije, no, hasta aquí llegué, no juego más que vos. No, así fue. Yo me retiré, yo tenía 20 años, cuando yo tenía de jugar, 21 años. O sea, yo de jugar en el 99, yo tenía 21 años. ¿Por qué de jugar? Bueno, porque entendí que de eso yo no podía vivir. Y yo tenía que chaparate, tenía que tener mi familia, quería chaparate, entonces me puse. Y una de las cosas que me pasó, que fue como la parte que me hizo reaccionar más, era que en el 99 yo estaba trabajando, yo trabajaba en el Banco Reserva, y me llamaron, mira que el torneo, queremos que tú juegues, que va a empezar la práctica. Y yo pedí una licencia, sin disfrute de sueldo, en el banco. En el banco. Ahí a trabajar, ahí a practicar, pues yo me gustaba jugar. Oye, yo no vi un peso, o sea, y yo digo, entonces duró tres meses practicando, cogiendo goche, o haciendo esto, cogiendo, poniéndome a correr por el Olímpico, con este solazo, y no vi un peso. Dije, no, no, entonces ahí me dediqué a mí, a mí, a mis oficios, a mi universidad, a mis cosas, y gracias a Dios ya. Extrañé jugar, porque uno, tú sabes que jugamos, no por, no por el dinero. Que a uno le gusta eso. Es porque nos gustaba jugar. Pero llega un momento en que ya el amor al deporte se acaba. Que por eso es que los dueños de equipo a veces abusan, porque a uno le gusta demasiado el baloncés. Por eso me engañaban este año, y ya el año siguiente yo volvía, me daban una cotorra, y ya volvía de nuevo a mi jugador, porque a uno viva, a uno le gusta eso. Y por eso es que yo... Pregunta al Sainte, una pregunta para Marín, ¿cuál es el mejor compañero, Jack o Marle? Bueno, John Michael es mi mejor amigo. Sí. Y John Michael es mi mejor amigo, y compadre mío, el padrino de mis tres hijos, y imagínate, qué puede ser. Sí, ustedes llevan bien. ¿Qué pasó con Jack y Marle? Esos son trifulcas entre ellos, chismesitos, porque ellos tienen el mismo temperamento, los dos. Pero todavía en estos días yo vi un video. Sí, no, no, ellos van a seguir matándose. Sí, ellos van a seguir matándose. Porque es que ellos no se gustan. Ellos no se gustan. Sí, porque es que tienen el mismo temperamento. O sea, ellos son diferentes a mí, porque yo siempre estoy, soy amigo de Marlon, soy amigo de John Michael, pero siempre estoy metido en el medio porque el temperamento mío es diferente al de ellos. Entonces ellos, cada vez que se chocan, eso ya tú sabes. Y por eso es que siempre van a vivir matándose, siempre van a vivir matándose. Marlon como que la carrera de Marlon duró menos de lo que se esperaba. Él se lesionó, pues. Sí, Marlon se lesionó de las rodillas. De las rodillas. Sí, pero él se retiró, yo creo que fue en el 2010. Se retiró. Sí, pero como que tuvo su momento más bueno, como ya había visto pasar sus mejores años en el 2010 cuando ya se estaba retirando. Sí, sí, lógico, lógico. Él estaba ya medio, pero Marlon es joven, ¿no? Es de la edad de ustedes. Sí, Marlon es joven. Marlon tiene... 79 que tú eres. Sí. Tú eres 79. No, yo soy 81. 81, yo soy 77, yo te llevo 4 años. O sea, Marlon era de la misma edad de ustedes, ¿no? Sí. Venga acá, ¿y este muchacho, el pollito? Bueno, el pollito. El pollo, ¿el pollo está ahí todavía jugando? ¿El juega? Sí, el pollo todavía está dando algo de beber. ¿En Puerto Plata? Sí, yo creo que está ahora, lo vi ahí que subió una foto que está como en política, con el PRM, lo veo ahí. ¿Está en política? Sí, lo estoy viendo como que está en política. Sí, yo veo que se puede balocer, muchos se meten a la política. No, yo me estoy sorprendiendo con todos los políticos que están dando balocer. ¿Por qué es esto, Pablo? Tú le dejaste... Bueno, después que vieron al Jay, después que vieron al Jay, dijeron, bueno, el Jay es un ministro. Tú le dejaste esa, tú le dejaste esa, esa vaina a los bolitas, Pablo. No, yo no, tú sabes que yo no, tranquilo, yo estoy tranquilo, con mi programita y mi cosa. No, ya, no, claro, claro. Mira, Amor, ¿y tú vives a dónde ya? Yo vivo en el Bronx. En el Bronx, ¿y tú te vas a juntar con todo eso, con Oscar y con toda esa gente? Sí, no, 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 ahora en el verano, yo luego veo estos tigres, esos tigres son claros, esos tipos son, son tipo de uno, tú sabes, Pablo, siempre hemos tenido una relación muy bonita, y ahora en el verano lo vamos a juntar, tú sabes que en vaina, en el invierno nadie sale, aquí nadie se ve, ¿y tú vives a estar jugando allá? ¿tú juegas allá? No, Pablo, yo no juego nada, yo estoy igual que tú, que nada que ver con baloncesto, yo no quiero. No, yo no, nada que ver con baloncesto. No, no, nada, 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 Pablo, a veces, Pablo, yo tengo un sueño, y me sueño que estoy jugando, y me manejo con un dolor hasta en las orejas, la otra olvida, o sea, una pesadilla, no, ay, no, ay, no, yo no, ¿por qué, Pablo? ¿y está mal? Ay, ay, no, no, Pablo, me duele, yo jugué el verano pasado, jugó un juego, y duré como una semana, Pablo, que no podía ni bajar, no, adiós, no, no, esos huesos no están iguales, chaval. Oye, yo me acuerdo que una vez yo fui a jugar a baquebol, hace como cuatro o cinco años, y vamos a jugar, y tú sabes que todo el mundo cree, que como uno jugó a baquebol, ah, ese otro, sí, ese otro, el tío va a matar, ay, la mierda, sí, ese otro, que ese otro temor que yo tengo, porque, ah, no, amor y filión, amor y tiene que meter 40, ese amor y filión, pero no ven que tengo dos años pico sin tirar una pelota, o sea, que no, y no, y viene cualquier chamaquito, y te agarra, y te, y hace un nuevo nombre contigo, y yo no quiero, no quiero pasar, no quiero pasar. ¿Sabes qué me pasó a mí? Con Hans de Salvador, hubo un momento en el 2005, Calero me llama, ya yo estaba retirado, yo me retiré en el 99, y Calero, Liberato, me llama, Pablo, mira, que yo quiero que, que yo quiero que tú juegues, que tú eres joven, y va, y va, y dice, André, yo no estoy para qué voy, yo tengo que ponerme, imagínate, cuatro años sin jugar, tengo que ponerme a correr, ya tú sabes, pero dice, ve a una práctica, para que tú veas, que así te animas, Hans de Salvador, Kikima, me hizo un crossover, oye, Amauri, dije yo, nos vemos muchachos, fue un placer, se te pinchó una goma, formalmente, me retiro, no, no lo puedo, no puedo, Amauri, preguntan que si te proponen, a jugar con el metros a México, retiro tu camiseta, volvería a jugar, no, pero Amauri, es que no tienes que jugar, para hacer eso, no, no Wellington, ese es mi hermanito Wellington, no, no Wellington, no creo, no creo, a lo mejor, si me ponen el uniforme, y me meten ahí de un pronto, y yo tiro un tiro, y ahí me sacan, así, sí, pero de jugar, o sea, de que jugar torneo, así, no, ya, ya está fuerte, mira quién está ahí, ojito, está el ojo ahí, Ramón Paulino, Ramón Paulino, mi hermano, claro, qué brinco tenía Ramón Paulino, duro, y un jumper, yeah, sí, ojito, todo lo bueno, todo lo bueno, muy bueno, nuestro hermano ojito, entonces Amauri, tú, si vas y te llaman, porque te retira la camiseta, tú vienes, pero aquí eso no, aquí no retira la camiseta, están supuestos, de hacer un retiro, un homenaje, pero aquí le han retirado la camiseta, en este país, sí, la han retirado, sí, sí, allá en Santiago le han retirado, Mauricio Pinal, con Chamegi, con CDP, sí, yo me dejirón, con Chamegi también, dejan de retirar la camiseta, aparte hay que retirarte, ese tres hay que retirarlo, yo te voy a decir algo, Pablo, eso no es, eso no es algo que yo tengo, de que, ay, que yo quiero comer los tines, no, si quieren a Meni, si no también, o sea, yo hice lo que yo hice, me siento bien con el trabajo que yo hice, en mi tiempo de baloncesto, creo que, sí, Mauricio, oye, ¿cuál es el problema con eso, Mauricio? ¿Quiénes somos los que, o sea, el muchacho que te está viendo, que vea a Mauricio y yo chiquito, o sea, era chiquito, vea a Mauricio y yo su estrella, y lo ve ahora que, que se retiró, y que nadie, le da ese, esa relevancia que debió tener, por ejemplo a ti, a Jan Michael, eso que le hicieron a Jan Michael, óyeme, la selección, por teléfono casi, o sea, no, 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 hacerlos salir de la selección, mira a Jan Sosa, lo que le hicieron, o sea, mira a eso también, o sea, hay un grupo de baloncesto, que no se merecen eso, entonces, el que está viendo eso, dice, no, pero ¿para qué yo voy a ponerme a juzgar eso? Poniéndose en riesgo, su, su, su rodilla, su cuerpo, su, su trabajo, su dedicación, porque, en esos años, ponte tú, que lo que tú, lo que tú pusiste en el baloncesto, en esos años, la entrega que tú le pusiste al baloncesto, pues yo sé cómo tú entrenabas, y te dedicabas, sí, eso es así hermano, pero entonces, me encuentro a veces extraño, que esas cosas no sucedan en el país, y por eso es que lo que tú dices, Puerto Rico son buenísimos con eso, Puerto Rico es, el respeto que le tienen a los jugadores, eso es una de las cosas, que, o sea, da pena y vergüenza Pablo, que, que un jugador ya, cuando tiene más de cinco años de selección nacional, y se retira, o sea, que tenga que emigrar de su país, tienen el que irse, para otro país, para un beneficio de su familia, o sea, eso da pena, que la federación se olvide de uno, no la federación, todo lo que tenga que ver con deporte, o sea, se olvidan absolutamente de uno, nada más, le chupan la sangre en su tiempo bueno, pero, coño, después que tú te retiras, ahí es que en verdad, jugadores necesitan, porque no están jugando, no están jugando, ahí necesitan la ayuda, de que tienen que darle la ayuda, sin embargo, al revés, le dan la espalda, lo sacan por la puerta de atrás, o sea, una parte de atrás. Oye, ahora que tú dices eso, si nosotros hiciéramos un, un recuento, de jugadores, de todos los jugadores, que han pasado por la selección nacional, de la historia, dominicana, de la selección nacional, de baloncesto, un porcentaje muy alto, no viven en el país, no viven en el país, no viven en el país, es así, es así, eso da vergüenza, mi hermano, y es una realidad, es una realidad, o sea, un jugador, o dos pueden estar equivocados, pero no más de 10, 15 jugadores, que lo dieron todo por la patria, ¿me entiendes? Y tienen que emigrar a su país, obligatoriamente, porque allá lo tienen olvidado, eso no tiene, eso no tiene, tiene palabras. ¿Cuál fue tu mejor juego, Amaury? Que tú te acuerdas, este juego yo maté, ¿cuál fue tu mejor juego? ¿A nivel, a nivel de selección? No, de donde tú quieras, ¿cuál fue tu mejor juego? Oye, ahí yo metí 45, me cogí 17 rebotes, ¿cuál fue el mejor juego para ti? No, porque un ejemplo, a veces a mí me tocaba jugar en un pueblecito chiquito, y yo tenía que hacerlo todo, y gracias a Dios, yo tenía la habilidad de hacerlo, y yo podía coger la pelota, salir, dribleando, o sea, que yo no era un grande, que ya se toqueaba ahí, ya se quedó ahí, y yo tenía habilidad, y a veces yo metía 50, 20 rebotes, bueno, pero, ya cuando hay una liga ya de nivel, o sea, a Brasil yo le metí 39 puntos, por medalla de plata, así con su trabajo, claro, 39 puntos, ¿Eso fue en la 2003? 2003, sí, o sea, esos son juegos que tú dices, guau, Brasil 39, con el Hilario, Barbosa, Guillermo Giovannoni, o sea, Barillado, estaba Barillado, y Barillado estaba en la banca, y venía de la banca, y el hermano de él era el que era el que usted, o sea, tenía el pelo corto todavía, y tenía el pelo corto todavía, y sea, eso es un juego que, pero yo, yo tuve muchos juegos, muchos juegos, Amor, ¿y esos juegos no se quedaron grabados? ¿Tú no los tienes ese juego? Yo tenía un video de ese juego, pero se me, se me travió, no sé, si lo presté, o no sé, me pasó como el de Estados Unidos también, yo lo tenía, Marco, el hijo de Melvin, me tenía ese juego grabado, en Estados Unidos, y me, no sé, lo presté, y se me quedaron, no sé, ni idea, porque esas son cosas buenas, ¿cuántos hijos tú tienes, Mauricio? Yo tengo cuatro hijos, ¿cuatro hijos? Sí, yo tengo una, tengo una niña aquí, yo también tengo cuatro, sí, sí, yo tengo dos varones y dos hembras, pero con mis señoras tengo tres, yo tengo tres hembras y un varón, ay, ay, el varón es más chiquito, el último, oh, sí, ah, pero, por comer, tiraste el último tiro ahí, muchachos, buscando el varón, iba por cuatro, ya, pero tú tienes tres, a cuatro, ¿y qué edad tienes, Amor? Sí, yo tengo una hembrita que la tuve cuando yo estuve en la escuela, que esa nació aquí en Estados Unidos, que esa cumplió 21 años, ahora se gradúa de, de, crimi, crimi, ¿criminología? Criminología, se gradúa ahora de la universidad, le faltan ya dos meses, y tengo con mi esposa, que son, tengo 20 años con ella ya, tengo los tres, tengo uno de 18, que cumplió 18 ahora en este mes, tengo uno que cumplió 15 ahora, cumple el día 3, y la niña que tiene 8 años. Sí, el mejor entrenador, el mejor coach que tú has tenido. Boyón. Boyón. Sí. ¿Por qué? Sin duda, sin duda alguna. Boyón era diferente a nosotros. Te exigió mucho, Boyón, Amorio. ¿Eh? Te exigió mucho, Boyón. Sí, no, 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 que yo en ti te empujó, te empujó, yo en esos primeros años yo lo vi. Sí, sí, no, porque Boyón fue que me sacó de, porque acuérdate que en más de 97, Boyón era el manager del norte, o sea, era el manager de nosotros, y nosotros fuimos por medalla de oro contra la capital, y le ganamos, y Boyón ahí me dijo, te va conmigo pa' Mauricio, en el 97, y yo le digo, wow, bueno, pero Boyón era un tipo que te brindaba confianza, un tipo que era un tigre, un, un barcabolito igual que tú, o sea, era un tipo que te brindaba confianza, tú no tenías, a veces uno se presionaba, porque él te, pero era un tipo que te daba confianza, y eso es una de las cosas que Boyón le lleva a todos los managers. Sí. No le gusta dar práctica los sábados, él sabe que el barcabolita le gusta beber, el Boyi le gusta darse sus tragos, cuando le gusta joder los sábados y los domingos, o sea, es un tigre que te brinda confianza, un tigreazo, un tigre, ¿sabes? Y te digo algo Pablo, que la mayoría de las medallas de oro ha sido Boyón el ganador, de todas las medallas de oro del país. ¿Y el peor manager que tú tenías? ¿El peor? Sí, el peor. Uno de las romanas, si te gusta que te hagan la boquita. Hay uno de las romanas ahí, que no me acuerdo el nombre de él. ¿Qué pasó? ¿Por qué fue malo ese? Ese era malo, ese era malo. ¿Era malo? Porque era batuta y constitución, era un tipo muy, no le fue, no, 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 no respetaba a los jugadores. Tú sabes de qué yo te estoy hablando. Sí, yo sé, yo sé que. Y era un tipo que no respetaba a los jugadores, le faltaba el respeto como persona, uno, como jugador, como toda la, o sea, él era él, y él era, había que hacer lo que él, y era un tipo, o sea, por eso ha sido el peor manager. ¿El peor? El peor. Tordías iniciales ahí, para que la gente sepa. El Tolvay. El peor manager. Ey, para mí fue el peor manager que yo tenía en mi vida. Sí, sí, era un tipo muy pelante, era un tipo muy pelante. el peor, el peor, o sea, de una manera, sí, que Dios lo tenga en su gloria, porque murió, uno no puede tenerlo, pero realmente. Pablo, tú sabes que yo creo que Tolvay a lo mejor no le gustaba, sino así. Ah, mira, me mencionan en el cito, ese es uno de Santiago también, ese es otro malísimo también. Ese es otro pésimo, Nelson Ureña, pésimo, horrible manager. El compadre, saludo, compadre. Ellos hay, ellos hay cosas que, o sea, a nivel de basquetbol, tú tienes que tenerle, ¿cómo te digo? O sea, dársela como jugador, como dice uno a nivel. Pero esto no, esto era cerrado, completo, que no, que, o sea, a esto le daba lo mismo, agarrar un, un cambo de agua, como hizo en los Panamericanos, que la práctica estaba, agarró la pelota, la pichó, y agarró el cambo de agua, y lo tiró en el piso, y ya, se acabó la práctica, porque él le dio la gana. Y todo el mundo ahí, pompeado. Sí. O sea, era un tipo que era batuti, constitución, que él era él, y, pero eso yo, yo lo he hecho. Tú lo tuviste solamente en el 2003, ¿verdad? Como entrenador. No, yo lo tuve en muchos, muchos, muchos sitios. Sí. Sí. Él fue a México también conmigo, él fue a, cuando jugamos en el Pro Olímpico, él era el manager, que, sin embargo, el grillo se pegó con él. Amari, nos quedan 30 segundos, déjame entrar de nuevo, dame 10 minutos más. Está bien, está bien, no hay problema, mi hermano, estamos para ti. Se va a acabar esto, para terminar la conversación bien. Está todo. Vamos a ver, hermano. Está bien. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema.